El fin de año Vamos llegando a fin de año y comienza también a nivel social en el trabajo, en los diferentes círculos en los que nos movemos diferentes celebraciones no celebraciones que siempre son buenas siempre son gratas siempre habrá que hacerlas de manera ordenada pero son celebraciones que que alegran el corazón, que son momentos para compartir son momentos para darle gracias a Dios y a las personas que nos rodean por tantas cosas, tantas bendiciones en este año en este periodo algunas muy gratas otras quizá un poco más dolorosas pero finalmente todo debe siempre terminar en una acción de gracias y mejor si es en una celebración de hecho creo, hasta donde recuerdo diciembre es el mes menos productivo del año todo el mundo creo que trabaja el 50% del tiempo si no menos y luego son reuniones y almuerzos y cosas y de hecho está muy bien celebrar las celebraciones son un fin en sí mismo nos esforzamos nos esforzamos para poder llegar a celebrar no celebramos para poder trabajar mejor nos esforzamos para luego poder celebrar es casi tiene una dimensión antropológica las celebraciones y de hecho la gran celebración se da con Dios es cuando estamos con Dios y en Dios por eso decimos que celebramos la misa no es no es que vamos a trabajar la misa no es que yo digo me voy al trabajo y me voy a misa celebramos la misa porque esa celebración es un fin en sí mismo ya el hecho mismo de poder estar aquí reunidos como iglesia en torno a Dios unidos en Dios es un enorme motivo para estar alegres para tener esperanza y para dar gracias y esta misa en particular es para darle gracias a Dios al Señor por tantas cosas que hemos vivido este año seguramente la gran mayoría es que no todos nos hemos esforzado hemos luchado hemos trabajado en tantas cosas a nivel humano y también a nivel pastoral y el Señor nos hace creo que al final de año como este paro no de celebraciones pero también de reflexión para recordarnos algo que que le dice a la iglesia en el capítulo 2 del apocalipsis sobre el primer amor y lo voy a leer textualmente a la iglesia de Éfeso le dice el Señor conozco tu conducta tus fatigas y paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer nos vemos también en la sociedad que cada vez es más difícil ser coherente no ser cristiano light es muy fácil te llevas bien con todos pero ser católico coherente de verdad cada vez se va volviendo más difícil has sufrido por mi nombre sin desfallecer pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor ese primer amor que no nos lleva solamente a una dimensión de efectividad de resultados sino ese primer amor que es la conexión de corazón a corazón con Dios esa adoración que la adoración etimológicamente significa ese boca a boca esa intimidad con Dios ese corazón a corazón ese primer amor siempre hay que tenerlo presente y el evangelio de hoy nos presenta este paso de estos dos ciegos que suplican al Señor que tenga misericordia de ellos este paso de la ceguera a la visión o de las tinieblas de la oscuridad a la luz es decir habla también de la conversión y creo que para recordar el primer amor es muy importante para todos nosotros recordar también nuestra conversión recordar esos primeros pasos en nuestra vida cristiana tras el encuentro ya profundo con el Señor y también le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que lo hicieron posible escuchemos el evangelio dice el evangelio dos ciegos seguían a Jesús gritando ten compasión de nosotros como así dos ciegos pueden seguir a Jesús si no pueden ver pues seguramente tendrán su lazarillo tendrán a alguien aunque no lo mencione el evangelio algunas personas que los conducen que los acompañan que los guían hacia Jesús luego dice al llegar a la casa se le acercaron los dos ciegos es decir Jesús no paró Jesús caminó hasta su casa no sabemos si una corta o larga distancia la cosa es que no se detuvo ahí sino que siguió su camino como así los ciegos llegan hasta la casa de Jesús nuevamente las personas que Dios ha querido para que los conduzcan a Jesús el día de hoy yo quisiera también que le demos una oración una acción de gracias por todas aquellas personas que Dios puso en nuestro camino que nos permitieron estar aquí hoy junto a Dios en el movimiento en la iglesia en la parroquia le damos gracias por esas personas que fueron clave en nuestro camino de conversión algunos siguen con nosotros y podemos verlos en el día a día otros seguramente por distintas circunstancias ya la vida los ha llevado por otro camino e incluso algunos seguramente ya partieron a la casa del Padre damos gracias a Dios también por todas estas personas que Dios puso en nuestro camino que siempre son tan importantes y que son las la manera que Dios ha tenido y ha querido de expresarnos amor y también que nos haga conscientes que nosotros somos esos medios para acercar a muchas más personas al corazón de Cristo esa acción de gracias tiene que llevarnos también a darnos cuenta que no nos debemos a nosotros mismos no nos debemos a nosotros mismos ni a nivel humano y menos a nivel sobrenatural nos debemos siempre a alguien a otro quien no lo ve no tiene un corazón agradecido por eso que importante este día esta ocasión para celebrar sí pero también para dar gracias al Señor por todas aquellas personas que Dios puso que no nos debemos a nosotros mismos y le damos gracias también por todas aquellas circunstancias por las cuales hemos podido pasar a lo largo de este año que bien llevadas bien llevadas por amor bien llevadas con amor terminan santificándonos que es el fin último que Dios quiere para nosotros nunca lo perdamos de vista Dios quiere nuestra santidad Dios quiere que seamos santos este primer viernes en honor al corazón de Jesús recordemos que Dios nos ha abierto el corazón Dios nos abre el corazón cuando muere en la cruz ocurren dos hechos que son casi paralelos o que expresan lo mismo se rasga el velo del templo el templo el velo que cubría la santa sanctorum el santo de los santos en el templo de Jerusalén que solamente tenía acceso el sumo sacerdote judío ese velo se ve rasgado para dar a entender que ahora esa santidad está abierta a todos y al mismo tiempo se da la lanzada del costado que abre que abre el acceso al corazón de Cristo Dios el Señor manifiesta su corazón abre su corazón a cada uno de nosotros y lo que nos dice es tú existes porque te amo antes de que existieses ya te amaba porque te amo existes no es que en nuestra existencia tengamos luego que demostrar o que ganarnos su amor no Él ya nos ama lo que hay es a lo largo de nuestra vida tendremos que estar a la altura de ese amor tendremos que esforzarnos por corresponderle existimos porque somos amados y porque somos amados Dios nos quiere dar el regalo de la santidad cuando leemos el catecismo y cuando estudiamos digamos las virtudes teologales uno encuentra que la fe es la respuesta a la revelación de Dios Dios se manifiesta al mundo se manifiesta a todos nosotros y la respuesta la acogida de esa revelación la entiende la iglesia como la virtud de la fe el creer en Dios y creer a Dios creo en Dios y en todo lo que Él ha revelado sí esa es la respuesta a la revelación pero no es la respuesta última es solamente el primer paso de la respuesta es solamente la respuesta inicial de esa revelación Dios te ama no solamente vas a responder con la fe tienes que responder con la santidad esa es la respuesta la respuesta a la revelación no puede ser solamente la fe o en todo caso tendría que ser la fe en grado máximo en la que casi se identifican con las otras virtudes teologales fe, esperanza y caridad esa es la respuesta y esa es la santidad esa es la respuesta que Dios espera hoy de nosotros sí celebramos el fin de año y le damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido pero al mismo tiempo esta celebración y este renovar nuestra consagración este ser más conscientes de las bendiciones de Dios en nuestra vida tiene que ser un nuevo impulso para alcanzar la santidad y por último quería destacar la importancia del hoy y más del hoy de la hora porque a veces decimos sí quiero ser santo no pero más que un quiero es un quisiera un quiero que lo identificamos con un quisiera ser santo y ya ser santo en algún momento recuerdo en algún retiro de confirmación me causó gracia un adolescente bueno por eso es adolescente un adolescente viene y se confiesa y me dice yo le digo oye pero ¿te das cuenta que estás haciendo las cosas mal? ¿que podrías hacerlas mejor? sí padre yo sé que estoy haciendo las cosas mal pero por eso soy inmaduro voy a esperar a madurar para hacer las cosas bien bueno que bien pero madura ¿no? esfuérzate por madurar lo mismo podríamos decir nosotros ¿no? sí, sí ya 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 en algún momento en algún momento seré santo ¿no? cuando me cuando me dé cuenta que la vida se me acaba pues entonces ya es que no nadie sabe cuándo es el final de tu vida en primer momento y en segundo lugar el amor nos improvisa y por lo tanto la santidad y la virtud no se improvisan alguien que nunca que no se esforzó por amar a lo largo de toda su vida jamás podrá amar en el último instante de su vida si vemos incluso quizá el ejemplo más paradigmático el buen ladrón y el mal ladrón ¿no? ambos en la misma circunstancia ambos con los mismos errores porque uno es capaz de pedirle perdón a Dios y suplicarle misericordia porque esa persona a pesar de sus errores toda su vida estuvo abierta al amor de Dios no lo podemos leer pero lo podemos suponer la otra persona en las mismas circunstancias se empeñó toda su vida por no amar empeñémonos entonces nosotros en amar como Dios nos lo pide en el ahora y para cerrar esta parte quisiera hacer alusión a una oración a una oración que está en labios de San José en este libro que ya he citado varias veces no la asombra el padre pero es que Doransisky tiene un don para escribir en una sencillez en una profundidad en una calidad y voy a que hagamos propia esta oración que reconoce se reconoce tan humano pero llamado al cielo dice lo siguiente oh Señor no apartes de mí tu rostro sé benévolo y misericordioso hágase conforme a tu voluntad que sea lo que tú quieres y cuando se debiliten mi entendimiento y mi voluntad apóyame acepta mi decisión hoy que me has concedido la fortaleza eso es que pedirle al Señor mañana podremos ser fieles no sabemos pero si no pues que Dios acepte hoy mi fidelidad hoy mi deseo de ser santo y de eso con la gracia de Dios podemos tener la certeza que mañana seremos fieles que Señor nos bendiga y nos encomendamos al corazón de Jesús en esta noche le damos gracias por todo lo que hemos vivido en este año por tantas bendiciones que siempre nos concede a nivel personal familiar y en el movimiento en este año y en este año